No, 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 no. No, 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 no. C-I-T-O-S, elitocito. Monocito. Monocito. M-O-N-O-C-I-T-O-S, monocito. 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 Macrófagos. Ah, sí, sí, sí. Macrófagos. M A C, R, O acentuado C, O, S, matrófono Ahora teoría Relatividad Relatividad L, E, L, A, C, I, V, I, D, A, D Relatividad, el concepto de todo movimiento El concepto H, L, O, C, N, C, N, C, N, S La teoría de que la Tierra tiene alrededor del Sol y el Sol alrededor del Tierra Inercia Inercia I, N, E, R, C, I, A Inercia Los gases Los gases L, O, S, C, A, S, E, S Los gases Gas frío y gas caliente Esparciéndose por todos lados No se puede ver Química orgánica Química orgánica A dar a hacer eso Q, U, I, M, I, C, A O, R, C, A, M, I, C, A Química orgánica Hacer química con componentes orgánicos El calor El calor El calor E, L, C, A, L, O, N Acción y reacción Pre-concepto Presión caliente Que se agrega al humano Acción y reacción Acción y reacción A, C, C, I, O, acentuada, N Y, R, E, A, C, C, I, O, acentuada, N Acción y reacción Concepto Un movimiento en reposo empujado por una fuerza Resta melonela Dinámica D, I, N, A, M, I, C, A Dinámica Haciendo la luz blanca Luz blanca L, U, Z, B, L, A, N, C, A Luz blanca Concepto que descubrió sin Newton Desde que la luz blanca está compuesta por varios colores No newtoniano No newtoniano N, O, N, E, 2, M, B T, O, N, I, A, N, E No newtoniano Concepto No líquido ni no sólido Una fuerza que cuando le das presión es sólido Y cuando no le das presión se separa Y haciendo el líquido Muchas gracias